El aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Sirve o no sirve? Respondamos estas preguntas en este segundo video de la serie El secreto para enseñar y aprender ciencias. ¡Comencemos! Seguimos analizando las ventajas y desventajas de las tendencias educativas que propusieron los autores del artículo que se encuentra en la descripción. En el video anterior analizamos la crítica que hacen al sistema tradicional de enseñanza y al aprendizaje basado en problemas. Así que comencemos con la tendencia que vamos a analizar en este video. El aprendizaje por descubrimiento. ¿De qué se trata? Normalmente este tipo de aprendizaje se asocia con educación de nivel primaria y secundaria. Y sus fundadores, principalmente los que existieron en los años 60 y 70, realizaron todas estas bases teóricas en función de las ideas de Piaget. Jean Piaget fue un biólogo y filósofo epistemólogo, o sea, un filósofo encargado de analizar los alcances y la naturaleza del conocimiento científico, de origen suizo, famoso por desarrollar una teoría constructivista de desarrollo de habilidades e inteligencia. La idea central de su teoría es que cada vez que nosotros le enseñamos a un niño a hacer algo que él pudo haber descubierto por su propia cuenta, le estamos quitando la oportunidad de reforzar un aprendizaje que jamás se le va a olvidar. Es decir, le impedimos aprender por completo lo que él debió haber descubierto por su propia cuenta e inventar ese conocimiento para sí mismo. De hecho, esta tendencia educativa es muy interesante porque no solamente señala una práctica, sino también una metodología y una teoría. Por lo tanto, sí podemos considerarla como una metodología educativa completa. Esta metodología del aprendizaje por descubrimiento presta muy poca atención al núcleo de conocimientos que deben adquirir los alumnos y se enfoca más en el método para obtener esos conocimientos, o sea, en la práctica. De acuerdo con esta metodología, los alumnos deberían plantearse problemas abiertos en los que ellos puedan adquirir las teorías necesarias que necesitan aprender de acuerdo a su grado escolar. O sea, tener la libertad completa para resolver un problema bien complicado y abierto, y que el alumno pueda construir el conocimiento científico que necesita para llegar al resultado final que se espera. La idea es que el aprendizaje por descubrimiento permite al alumno hacer el conocimiento e involucrarse más en su propio aprendizaje, y esto haría más probable que recuerden ese aprendizaje más adelante, o sea, que sea un aprendizaje más significativo. Y además le metían una connotación motivacional. Es decir, los profesores y los teóricos que apoyan esta tendencia educativa creen que el involucrar al alumno en su propio aprendizaje a través de resolución de problemas abiertos por descubrimiento, pues va a generar una motivación intrínseca en el alumno y eso va a promover, pues, la educación. Comencemos con las ventajas. A pesar de todas las limitaciones que puedan existir en este aprendizaje por descubrimiento, sí tiene varias bondades. Por ejemplo, la primera es que los alumnos son totalmente responsables de su propio aprendizaje. Y, pues, esto es algo bueno porque si depende del alumno, entonces, en teoría, el alumno se va a esforzar más por aprender más. Además, se presta una especial atención a la forma de hacer ciencia porque justamente de eso se trata, que en el aula los alumnos recreen el proceso científico que se requiere para llegar a ciertos conocimientos. O sea, que aprendan a descubrir cómo lo hacen los científicos en sus laboratorios. Otra ventaja es que se desarrolla una detección de anomalías en los problemas abiertos y complejos que se le presentan a los alumnos. Y esta es una muy buena capacidad que se puede desarrollar en ellos porque la detección de problemas no es algo sencillo. De hecho, es muy bueno que los alumnos comiencen a observar las situaciones y a tener un criterio propio de qué es una observación buena y qué es una observación mala y dónde está un error que puede corregirse. Y el aprendizaje por descubrimiento, pues, promueve esta capacidad. Porque a pesar de lo que sucede en otras áreas del conocimiento, en la ciencia, detectar un problema es una buena oportunidad para aumentar el conocimiento. Y pues ahora pasemos a la parte de las desventajas del aprendizaje por descubrimiento. Y es que es muy probable que cuando los alumnos intenten resolver problemas abiertos por descubrimiento, se encuentren y llegan a resultados dispersos con teorías que no están completamente sólidas y no constituyen el cuerpo de conocimientos que se esperaba que obtuvieran. Además de que la mirada de muchos críticos hacia el aprendizaje por descubrimiento es que muchas veces los alumnos lo toman únicamente como manipulación de instrumentación científica y no como un verdadero aprendizaje. O sea, únicamente participan en la actividad porque, pues, eso tienen que hacer y no lo ven como una oportunidad para aprender. O sea, no ven al descubrimiento como la puerta de entrada para el aprendizaje, sino que únicamente lo ven como una actividad escolar más. Sin ningún sentido. Y de hecho, un peligro del aprendizaje por descubrimiento es que como a los alumnos se les da libertad para resolver el problema como ellos decidan, entonces en muchas ocasiones lo que sucede es que comienzan a resolver otros problemas que no eran los indicados, por lo que llegan a resultados que no tienen nada que ver con los objetivos esperados y, pues, eso es un problema. Y sobre todo porque no se revisan los conocimientos y las ideas previas que traen los alumnos antes de comenzar a resolver los problemas. Y eso puede ser determinante a la hora de llegar a algún resultado. Pero sin lugar a dudas, la desventaja más grande que se encuentra a la hora de aprender por descubrimiento es la falta de capacidad de los alumnos para contrastar hipótesis. Y es que la falsación de hipótesis es un trabajo muy común en ciencias, pero es una habilidad que se desarrolla en los seres humanos a una edad tardía. No es tan sencillo que un alumno de primaria o secundaria e incluso de preparatoria tenga la madurez cognoscitiva para lograr esta actividad. Las investigaciones recientes indican que un cuerpo de conocimientos es bien importante que sea expuesto a los alumnos y no solamente la parte práctica o el descubrimiento. Y claro que importa mucho cómo se enseñe ese conocimiento. No estoy diciendo que hay que regresar a la clase expositiva y al sistema tradicional, sino que, pues, hay que buscar otras maneras, pero es que no todo puede ser práctica. Aquí la idea es llegar a un aprendizaje significativo, por lo que no todo el aprendizaje memorístico es significativo, pero tampoco no todo el aprendizaje por descubrimiento puede ser significativo. Y caemos en un error en pensar que los alumnos están obteniendo el conocimiento que necesitan únicamente porque están resolviendo problemas de situaciones abiertas y se les da libertad intelectual. Y es que los autores de este artículo tachan de una enfermedad infantil la idea de que los profesores se apeguen tanto al aprendizaje por descubrimiento. Porque una de las primeras ideas que salen de los profesores a la hora de decir qué se tiene que mejorar en las clases de ciencias es que los alumnos participen más en actividades prácticas, que se tiene que dar más libertad a los alumnos para dirigir sus propias investigaciones y todas esas ideas que parecen innovadoras pero que no son correctas a la luz de la investigación educativa. Y es que es muy ingenuo creer que la actividad práctica en sí misma ya representa una oportunidad para construir conocimientos y aprendizaje significativo en los alumnos. Es cierto que el aprendizaje significativo tiene que ver con la práctica y el involucramiento del alumno en su propio aprendizaje pero es que no solo se trata de lanzarlo al ruedo y ya. Entonces ya, como conclusión podemos decir que el aprendizaje por descubrimiento si tiene vigencia todavía no importa que se haya inventado hace mucho tiempo es cierto que los alumnos necesitan descubrir por su propia cuenta ciertas cosas pero no todo. Las actividades prácticas y de descubrimiento tienen que estar bien establecidas con objetivos bien claros en cada clase particular de ciencias. Y pues con esto hemos terminado este video espero que te haya gustado y no te pierdas el siguiente donde seguiremos analizando las ventajas y desventajas de otras tendencias educativas de las ciencias. Si te gustó este video ya sabes que puedes dejar un like y suscribirte al canal y tocar la campanita para estar al pendiente de los videos que van a estar saliendo próximamente. Y pues por mi parte es todo yo soy Drey y nos vemos en la próxima.